Eso, buena Ahí está Soy Gerson, güey Eso, buena Gerson Eso Buena Esa Sí, buena Eso, buena Dale Eso, vamos para adelante Ahí, dale Eso, buena Buena, eso de acá Eso, buena Buena, sí, buena Dale Pero voy para atrás Eso, arriba, dale Buena Buena Te vas a ir conmigo Eso, buena Ahí está Eso, aquí Buena Sí, ahí Esa, pierda Eso, buena Eso, dale Ya pase Eso, suena Sí, doble Sí Ahá